Esa es la encrucijada en que ahora se encuentra Nicaragua. No hay duda que estas sanciones económicas serán sumamente negativas para el país y es comprensible la preocupación del sector privado. Por ello se necesita de un consenso nacional para rechazar estas sanciones ahora y evitar que se lleguen a poner en práctica. Pero el primer paso para desmantelar este peligro latente es que el presidente Ortega asuma su responsabilidad y restituya la credibilidad del sistema electoral. El país necesita un diálogo nacional ahora, no después de unas elecciones viciadas, sin competencia, sin transparencia y sin oposición, de las que más bien surgirá un gobierno reelecto sin legitimidad. Por eso hay que evitar a toda costa que se repita lo que pasó en 2008, la suspensión de los fondos de la Cuenta del Milenio y la suspensión del apoyo presupuestario europeo. Y al pueblo le tocó pagar los platos rotos por el autoritarismo gubernamental. De manera que la solución a la NICA Act no está en Washington, sino en Managua. Y es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, la oposición ilegalizada, los empresarios del sector privado, las iglesias y la sociedad civil. Poner un límite al autoritarismo ahora, porque mañana será demasiado tarde.